¿Y qué pasa famo? ¿Es eso ni lloro in eso? ¿Promando a sandwichera PS4.5 sin potencia? ¿Perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está britadora siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a TepotatoGP que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT. A Juan Escalante que se ha hecho nivel Xbox Team TT. Y a Edgar Enrique Ojeda que se ha hecho nivel Xbox Team TT. Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox. Atentos porque ya os lo dije, Xbox siempre cumple lo que dice. Desde hace unos meses se conocen las continuas pruebas que está realizando Microsoft con Xbox Crowd Gaming donde principalmente se estaba probando el uso de las calidades más altas y de mejor resolución. Dichas pruebas podrían ser un indicativo claro de su futura llegada al PC. Unas sospechas que acaban de ser confirmadas. Hace escasos minutos Xbox confirmaba la llegada del servicio en la nube para iPhone y PC. Todo gracias a su integración en los navegadores web. Esto permitirá que una de las grandes ventajas del servicio llegue a nuevos usuarios y nos permita disfrutar del Xbox Game Pass en nuevos dispositivos y con una mayor calidad. Mañana da comienzo la beta del crowd gaming en iPhone y PC. Además de anunciar la llegada del servicio en la nube en dichos dispositivos, han anunciado que a partir de mañana dará comienzo su beta cerrada para los usuarios de Xbox. Atentos porque todo aquel usuario que reciba dicha invitación tendrá acceso a una gran cantidad de títulos. Todo desde su navegador preferido. La verdad es que lo de Xbox es increíble. Lo de Xbox es una auténtica maravilla. Lo de Xbox es mirar por todos los jugadores y no dejar a ningún usuario atrás. Y es que esto por el momento solo estaba disponible para los usuarios de Xbox. Para los hermanos de Xbox que tenían dispositivos de Android. Pero ahora más hermanos van a poder disfrutar del X-Crowd. Y esos hermanos son los hermanos que tengan dispositivos de Apple. Véase iOS, un iPhone o un iPad. Y además vale también para los usuarios de Xbox de PC. Y eso la verdad es que amplía y hace más el abanico mucho más grande. Y la verdad es que esto da mucha confianza porque esto ya lo prometió Xbox ya hace unas semanas. Y hoy ya la acaba de cumplir. Mañana ya estos hermanos de Xbox con estos dispositivos podrán disfrutar de esto del X-Crowd en sus dispositivos. Y es una auténtica pasada. Y por eso me encanta tanto Xbox. Porque cuida muy pero que muy bien a todos los hermanos de Xbox. Y no deja atrás a ninguno de ellos. Y por eso todo lo que promete lo acaba cumpliendo. Por eso estoy totalmente convencido que el online gratis está muy al caer. Es cuestión de días. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el miércoles. Pero es cuestión de días. Estoy totalmente convencido que una de las cosas que más estamos esperando los hermanos de Xbox. Y toda la comunidad de Xbox es el tema del online gratis. Y estoy totalmente convencido, vale, que dentro de unos días, vale, es cuestión de horas o días. Que ya tengamos todos los hermanos de Xbox activado lo que es el online gratis. Y estoy totalmente convencido de ello porque Xbox lo que dice lo cumple. Y la verdad es una cosa que ya estamos esperando bastante los hermanos de Xbox. Y está muy pero que muy a punto a convertirse en realidad. Y la verdad es una de las mejores noticias el hecho de que Scrout también llegue a los dispositivos de iOS y de PC. Porque así muchos más hermanos de Xbox van a poder disfrutar de esta opción que es una auténtica maravilla. Poder jugar a los juegos de Xbox en la nube desde tu dispositivo móvil. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... F.F.F.Nops. Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García 3485, Javier Morárez, XXFrancoXXcrack, Yerny14BarraBajaOficial, EifenekingGD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, Siete Castro IbarraPatricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena 666, Sebastián Núñez, Elmad Cuatro Pacos, CBDJD, FFODJD, BlackWolfMau, Jacker Barrabaja09, Sebas Losal, DoctorPrimusTF, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexanderluiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Ananimation23, Emiliano Verdugo, Arantastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, Eder Rager, Chireri de las Sofás, Mordo Usario, Si Aldizemprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Victor Israel López y Gabriel Escalante.